¿Sabes qué? Yo estuve checando la encuesta justo en tu blog. Se me hizo raro los números. Yo creí que eran con mucho más, más personas que estaban como decididas a cambiar su iPhone. Fíjate, porque ahí hablabas tú de un 22 por ciento. Bueno, más bien los ventos. Pero se me hace extraño. Yo siento que todo el mundo quiere el último modelo, ¿no? ¿O no? Pues no. Pero es que tú no compraste el último modelo. No, yo no compré por una razón. Ahí te va. Por una razón muy específica. Quizá en mi caso, ahí ya vamos a leer lo que opina la gente. Yo como trabajo con producción de video, yo necesitaba la pantalla más grande. Esa era como mi único rollo con el iPhone X. El precio también, pero la neta estaba padrísimo. O sea, yo lo vi padrísimo. Y otra cosa que me hizo como tentar era el una tontera y ya lo sé que un montón de apps lo pueden hacer. Pero el modo modo retrato de la pantalla delantera, hacer una selfie retrato a mí se me hacía bien chido, la verdad. Claro, pero pero el tamaño del iPhone X no, no, no me convenció. Entonces yo necesito editar. O sea, yo uso programa de edición en mi teléfono y no me da la vista. Pero yo creo que toda la gente en mi entorno tiene un iPhone 6 y 7 que están pensando en cambiar. Pues yo siento que si quieren ir por ideas. Yo siento que sigue siendo como algo como exclusivo. Aquí dice la encuesta que estamos refiriendo desde Loop Ventures. Dice que el 22 por ciento de los que tienen un iPhone planean adquirir una próxima versión del teléfono. La compañía dice que esta cifra se está volviendo predecible y tiende hacia un menor crecimiento. Por ejemplo, con un crecimiento anual ubicado entre 1 y 5 por ciento anual. Esto debido a que el año pasado fue un 23 por ciento cuando se rumoraba el iPhone X y 15 por ciento hace dos años rumbo al iPhone 7. Lo que sí es un hecho y eso lo están diciendo varias personas que están metidas en la industria de los teléfonos celulares. Es que si, por ejemplo, en México el año pasado se vendieron 40 millones de equipos, perdón, hace dos años, el año pasado únicamente se vendieron 30 millones. O sea, la la venta de teléfonos celulares inteligentes bajó un 25 por ciento aproximadamente. Entonces, pues yo yo sí creo que de pronto, pues ya o sea, pues ya están bien caros, no? O sea, sí, 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 la piense. Yo creo que tiene que ver algo, algo que ver con eso. Yo creo que tienen dos factores desde mi perspectiva. Es uno es que Apple está jugando un poco al esquema de porque lo tiene que hacer, porque ya habíamos platicado en algún otro streaming de que solamente tiene que cumplir las demandas de Wall Street y entonces tiene que lanzar más modelos. Antes simplemente tenía un iPhone y con eso era que lo renovaba cada año. Y hoy en día tiene el año pasado vimos el iPhone 8, pero vimos el iPhone 8 Plus, pero además vimos el iPhone X. Es decir, Apple lanzó tres últimos modelos, por así decirlo. Y eso obviamente, pues fragmenta un poco la la compra. Y lo otro que está pasando que tiene que ver con la con la parte de la caída o probablemente la desaceleración de la venta de smartphones es que al final del día cada vez más gente está teniendo. Y creo que solo dentro de la pirámide que son dueños de teléfonos hay un aspecto muy grande que no renuevan cada año. Hay gente que tiene dos, tres años su mismo smartphone y lo renueva a veces hasta en efecto cada tres años, cada cuatro años. Y si hay loquitos que lo renuevan cada año, pero no son todos. Yo creo que eso está empezando a suceder. Sí, no, y es que también algo que han mencionado es que actualmente las gamas medias, pues no son las mismas gamas medias de hace cuatro años. O sea, un equipo gama media actualmente, pues la verdad es que un equipo bastante robusto y que también cuenta con una durabilidad bastante importante. De hecho, hay mucha gente que incluso si sería una noticia importante si se comprobara el rumor de un siguiente iPhone SE o un iPhone SE 2 o un iPhone SE 10, como le quieran llamar. Pero básicamente sería como el equipo bajo costo de Apple y hubo mucha gente que estuvo muy contenta porque digamos que es un equipo que contaba con lo que necesitaban, no contaba demasiado, tenía un precio accesible. Y pues bueno, era básicamente lo que estaban buscando. Entonces interesante este tema. Yo estuve muchos años con un SE, de hecho, yo estuve hasta ahorita, yo cambié un SE por el 8 Plus y estuve tal cual como dijo Charles, como dos años y medio, creo, dos años con el equipo. Y contenta, es que yo tenía un rollo que yo no sé si les pasa a mí, obviamente, para que logres comprar un equipo, usted tienes que embarcar con miles de años con una deuda o con una telefónica. Y eso es como yo quería como huir de esta situación. Entonces yo pensaba en mi cabeza el SE yo compré en Estados Unidos en el cash y dije hasta que no tenga dinero para comprar otro así. No me lo voy a comprar y no es cierto. Sí, ahí estoy yo endeudado con el teléfono. Porque necesitaba ya cambiar, era ridículo. Ya todo el mundo me estaba viendo y creía que yo tenía un iPhone 5 y ya no me daba para más. Pero la verdad es que fue un gran equipo y me salió muchísimo más barato. Y me acuerdo que fue el teléfono que tenía 4K en ese entonces para mí que necesitaba para grabar. Me funcionó de maravilla, de maravilla. Dice acá, tal cual, dice José Luis González, algo que tú mencionaste, dice que los planes telefónicos en México por lo general se renovan cada 24 meses. O sea, hay 12, 18 y 24. Creo que el dato, no sé si tú tengas ese dato, Charles, de por qué tipo de plan en cuanto a mensualidades se decide la gente. Pero yo, aquí sí, tal cual, es una inferencia. Yo diría que el de 24, sobre todo si quieres un gama alta, ¿no? Para poder aportinar más el precio. Digo, no hay como un dato preciso, pero en efecto yo creo que tiene que ver con eso. Porque al final del día, mientras más tensarte es con el operador, más barato te pueden dejar el equipo. Algo que ha estado pasando en México es que antes los operadores tenían derecho a mantener los equipos bloqueados de manera permanente. Entonces, si tú recordarás, tú tenías un iPhone y mira, Pelation, porque no lo podías ni usar en Estados Unidos, ni usar con cualquier otro operador. O sea, después la ley cambió y hoy estás en una especie como de jaula durante el lapso de tu plan, pero después puedes pedir el desbloqueo. Lo cual también le ha perdido a muchos usuarios la posibilidad como de emigrarse a otros operadores, ¿no? Y tal vez por eso algunos están buscando planes menos largos, pero lo que sí es que si quieres un iPhone, un iPhone X, pues solamente vas a tener que, tal vez, y no tienes el suficiente dinero, pues ni modo. O sea, vas a tener que irte a 24 meses. Les voy a compartir una anécdota ahora que hablas del tema de desbloqueados. Pues ahí tienen a Luis G y G, que no sé si fue el, en cuál fue el plus, si fue con el 7 plus o fuese, ya no me acuerdo, pero fue con uno de estos plus. Haciendo manchincuepas para poderlo obtener el mismo día y el unboxing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya estábamos viendo, bla, bla, bla. Cortea, yo ya había regresado con mi teléfono y le hablan por teléfono a María Yusepina y le dicen, oye, pues tú ya lo puedes renovar y pues cuando me lo entregas, hoy mismo se fue al CAC, le entregaron el teléfono, cortea, estuvimos haciendo pruebas y el teléfono venía desbloqueado. O sea, o sea, incluso yo lo manejo incluso hasta como un truco. O sea, si lo compras en la primera tanda, seguramente no les va a dar tiempo del bloqueo, sobre todo a equipos de Apple y podría, podría ser que les pase como a ella, ¿no? Que el equipo esté desbloqueado, ¿no? Entonces ahí tengan esa ventaja, ¿no? Claro, claro. Y ahora lo pueden comprar si no en departamentales o directamente de Apple o en iShop y en esas tiendas que seguramente lo venderán. Porque ahí pagas el costo completo del equipo, o sea, no hay ninguna especie de subsidio. Ahí sí es, te ensartas, no con el operador, pero te ensartas, si quieres, a 36 meses sin intereses, pero ahí sí pagas completito tu teléfono. Que a veces es mejor porque tú tienes la elección de decir, me voy con este operador o con el otro y el día que no me gusta ese operador, me cambio de plan. No de, ay, pero es que me faltan 15 meses todavía con Telcel o con AT&T o con Movistar. Aquí ponemos la pantera, simplemente dice, Apple con los iPhone de bajo costo no le sale el negocio, lo que menos han vendido son los EC y el 5C. ¿Quién sabe? Yo, yo, bueno, la verdad es que luego no comparten números, pero yo sí, creo que sí desplazaron mucho. Dice aquí, José Luis González, los planes telefónicos en México por lo general se renuevan cada 24 meses, ya lo habíamos comentado. Y Mel Morera dice, es como cuando compras un carro, lo cambias cada cuatro años para adquirir el nuevo modelo. Y Lanceitos Adicol dice, por ejemplo, Huawei Mate 10 Pro vale mucho menos que un iPhone 8 Plus y el 10. Y si no eres un Apple lover, es una buena opción dentro de las gamas altas. Ah, no, claro, hoy eso también es real. Yo creo que también por eso muchos usuarios de iPhone están cambiando Android por primera vez porque lo hemos discutido. Por primera vez creo que hay una gran variedad de Androids que son muy buenos. La experiencia con Android es cada vez mejor porque cada vez le meten menos porquerías. Todavía existen, pero bueno, cada vez le meten menos porquerías los desarrolladores de dispositivos. Y ahora sí el usuario por fin dice, híjole, este año ya me aburrí de Apple, me voy a ir a experimentar con Android. Hay algunos que todavía tienen la barrera del ecosistema porque es el famoso, es que yo mi ecosistema está con Mac y con iPhone y con iPad, que es medio cierto, pero que creo que cada vez está rompiendo más. Porque puedes tener un Android y el resto de tu ecosistema puede ser Apple y sobrevivir con algunos inconvenientes, pero sobrevivir de todos modos. Oigan, algo que les pregunto, a mí sí me está pasando esto que les voy a decir, pero sí siento que de pronto con las actualizaciones del sistema operativo actual, creo que nunca había estado en lo personal tan buggy, tan fallo el equipo. O sea, con muchos problemas y cosas muy básicas, se traba y estamos hablando de equipos de gama alta. En este caso, ¿no se sienten ustedes ya ahorita con esas acciones, no sé cómo, como que ya un poquito medio con el corazón roto de lo que está pasando? Sobre todo porque los tres somos usuarios de la manzana. Sí, sí, totalmente. Terrible, se traba todo el tiempo. Cada vez que lo actualizas es como una incógnita, puede pasar cualquier cosa. Sí, caray, ya obviamente no es la misma emoción cuando adquieres un nuevo iPhone que sabes que te va a impactar por todos lados y la velocidad. No, ahorita para nada. Ahorita uno como que ve demasiados efectos, pero... Claro, y mira que yo tengo el iPhone X que se supone que es el top of the top y ha sido el iPhone más buggy que he utilizado en la historia. O sea, nunca me había tocado. Probablemente no tenga que ver necesariamente con el hardware y el software. De hecho, hoy Apple anunció cuándo va a ser el siguiente WWDC, que es del 4 de junio al 8 de junio. Y la verdad es que todos los rumores alrededor del tema es más que una transformación de iOS 12 y un nuevo rediseño y locura. Seguramente lo que Apple va a hacer es algunas mejorcitas, pero un arreglo sustancial para que el sistema sea estable por lo general en todos sus dispositivos. Porque no solo somos nosotros, hay verdaderamente muchas quejas de usuarios que el iPhone se está trabando, se congela, se traba, hay aplicaciones que no funcionan bien. Y una vez más, creo que tiene que ver con esta parte de software, no tanto de hardware, porque los equipos de Apple en términos de hardware son muy buenos. Pero la verdad es que el iOS 11 no ha estado como muy bien en ese lado. Creo que ha tenido muchas fallas y por más versiones que van sacando, no veo mejor ahí. Acá, por ejemplo, el vecino Memo Moreno dice que con el iPhone X vendieron menos unidades, pero ganaron más lana porque estaba mucho más caro. María Giusepina también nos aclara que la película que dicen es con Kenos Rips se llama La Magnífica Aventura de Bill y Ted. Y bueno, por acá en YouTube también siguen los comentarios. Dice acá, vamos a ir hasta el fondo, dice Rodolfo Rodríguez, si me recomiendan usar Sky Alert. Ah, bueno, estamos hablando de Sky Alert. Pues sí, yo creo que sí vale la pena Sky Alert. Regresando al tema de la semana pasada, Lancelito Cycles dice acá. Tengo entendido que los celulares bajo esquema de plan los libera la compañía después de seis meses, sobre todo si se pagó la diferencia del precio por el equipo. Lo puedes pedir, sí. Es un hecho y también Lancelito dice, creo que actualmente los operadores celulares, su oferta de plan de 12, 18, 24 meses, se está reduciendo las diferencias entre ellos, lo que facilita al usuario renovar a menos meses. Y el mismo José Luis González dice, lo bueno de iPhone es que los desarrolladores de apps las lanzan primero en iOS, si jalan y luego lo mandan a Android. Bueno, ya no, creo, en algunos casos. Tanto, pero sí, en algunos casos sí es verdad, sí.